Pues bien, Emerson, nosotros tenemos aquí en la unidad de cólera un paciente sospechoso por sus signos y síntomas de que pueda tener el cólera. No es confirmado, es un caso sospechoso. El paciente vive en Mangruno, en una comunidad de que solamente viven haitianos y tres dominicanos. Él tiene un formado, él es agricultor y donde él vive toda la población es haitiana. Tú sabes, según él, de noche hay un tráfico de haitianos a todas horas, pero esperamos, ya él está muy recuperado, se han tomado todas las medidas de lugar, se le ha cortado toda su hidratación y el paciente está muy estable. Actualmente el paciente está contado. Se le tomó su prueba y se mandó a la policía, la policía la manda a Santo Domingo para decidir si estamos frente a un caso realmente sospechoso o si se confirma, o si es confirmado. Dentro de dos días más o menos ya sabemos si he confirmado el caso. Pero ha respondido satisfactoriamente el paciente. Él vive solo, hasta ahora solamente en la comunidad, según él, solamente él. Ya la Dirección Provincial de Salud se encargará de ir allá a la comunidad, investigar a ver si hay algún otro caso sospechoso.